¿Qué tal amigos de yunfluyo.com? Lo que inició como una protesta pacífica en Turquía prontamente se convirtió en una trágica confrontación en las calles entre ciudadanos y la policía. Todo inició con una manifestación en contra de las intenciones del gobierno por querer quitar un parque, considerado como una de las últimas áreas verdes de la zona. Para el gobierno esto se le fue de las manos y arremetió violentamente contra los manifestantes, lo que provocó la movilización de miles de personas en repudio a la represión. Y lo que inició como un reclamo se tornó en un enfrentamiento de varios días donde hay más de 900 detenidos y donde se especula que algunas personas lamentablemente perdieron la vida. Las manifestaciones se empezaron a dar en otras partes del país y se convirtieron en punta de mecha para comunicar otras críticas al gobierno. Pero lejos estamos de comparar lo que está sucediendo en Turquía con lo que estuvo sucediendo con otras protestas árabes. Y es que se está desarrollando un fenómeno de querer colocar la etiqueta de primavera a todas las manifestaciones. No veremos una primavera turca. No existen las mismas condiciones que se dieron en otros países, ya que aquí no estamos viendo consignas tajantes donde se pide el derrocamiento del régimen, sino más bien se está acentuando el descontento por la incorrecta forma de abordar las protestas de parte de una figura que legítimamente ha ganado ya tres elecciones desde el 2013. Y poco probable entonces será que veamos un cambio en el gobierno. Por lo pronto, habrá que seguir de cerca el desarrollo de todos los eventos, especialmente ahora que se desatará una lucha por el control del liderazgo de las manifestaciones, donde seguramente partidos de oposición y grupos buscarán subirse al tren y tomar ventaja de las revueltas. Lo que sí es probable es que derivado de esto se refuercen las teorías de una agenda contra el laicismo y las libertades, con miras a un cambio a un sistema presidencialista, donde se prevé que el presidente ostente más poderes y facultades. Ahora será tarea del gobierno reconsiderar los métodos y revertir el camino, y tratar de limpiar su imagen si quiere recuperar los altos niveles de aceptación que ya tenía para seguir al frente del gobierno. Para Junfrío.com, Ana Rabia.